Con la aprobación del dictamen para la ley orgánica de la Fiscalía General de Michoacán se logra un importante avance en la construcción de una institución que sea democrática y superior a los intereses individuales, aseguró la diputada Adriana Hernández Íñiguez. La legisladora preista celebró que los diputados lograran los acuerdos necesarios que permitieron la aprobación del dictamen que este jueves será presentado ante el Pleno del Congreso y en este sentido recordó que uno de sus mayores intereses es el velar por el bienestar de los ciudadanos para lograr el acceso a la justicia y la seguridad sin distingos de ningún tipo. Cabe recordar que Hernández Íñiguez fue la primera diputada en presentar una propuesta de ley orgánica de la Fiscalía la cual se analizó con el resto de las propuestas que enviaron otros legisladores de diversos partidos. Finalmente, resaltó que gracias al trabajo coordinado de los legisladores se avanza por buen camino para la consolidación de un nuevo modelo de justicia que en la actualidad es urgente para garantizar los derechos de los ciudadanos.